Hola, soy Sandra Peralta Ochoa, mediadora de la lectura de Biblioteca Vidi, y les quiero presentar el libro Un niño llamado Pascual Coña. Pascual Coña, Piñechi, Pichi, Wentú. Una adaptación de José Quidel Lincoleo, del libro Testimonio de un cacique mapuche, texto dictado por el propio Pascual Coña al padre Ernesto Wilhelm de Moeshvat entre 1924 y 1927. El libro está pensado para niños y niñas, con hermosas ilustraciones de Carlos Cárcamo. Nos permite conocer aspectos del mapuche moyen, de la vida mapuche, como su vestimenta, las prácticas agrícolas y la construcción de la ruca. Y también aspectos del mapuche raquizuam, del pensamiento mapuche, como la percepción del tiempo y la relación de respeto con los mayores. Los textos son sacados del extracto de la obra de Pascual Coña y nos hacen referencia a su infancia. Es un texto apto para toda la familia, ya que nos permite conocer este conocimiento ancestral del pueblo mapuche, sobre todo en torno a la infancia, y nos permite también conocer muchos juegos infantiles. A War Cousin, el juego de las habas. También competíamos a las habas. Para ello juntábamos ocho habas, las cuales se pelaban por un lado y se coloreaban con carbón. Luego se juntaban además 20 fichas, porotos, arvejas, habas o pequeños trozos de leña. Cuando comenzaba la competencia, tendíamos una frazada en el suelo. Sobre ella se sentaban los competidores, frente a frente, con sus 20 fichas a un lado. Entonces se daba comienzo a la competencia. Las ocho habas eran las piezas del juego. Uno de los jugadores tomaba las habas en su mano y las tiraba sobre la frazada. Cuando caían cuatro de espalda y cuatro al otro lado, se la llamaba paro, y esta jugada valía una ficha. Cuando era paro, se pasaba una ficha desde un costado hacia el otro, pero cuando todas caían de negro o de blanco, esta jugada valía dos fichas. El jugador seguía obteniendo paros blancos y negras y seguía tirando las fichas hasta que ganaba el juego. Los invitamos a leer este hermoso libro, que forma parte del catálogo de autores y autoras de la Araucanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. O sea, y nosotros vamos a leer esto. En el lugar del teatro, la backside del otro lado, nos la armóns y el patrimonio de Así que vamos a leer esto. Valió. Valió.